Parece que fue ayer cuando en mis brazos yo te alcé por primera vez Princesita de un cuento de hadas, un mar de emociones Sentimos con tu madre al verte sonreír y lloramos juntos de alegría Y hoy que cumplas quince, mi niña y mi princesa, no sé en qué momento te creciste así Hija, en tu día quiero darte la felicidad El cielo y las estrellas brillarán solo por ti Segué atrapando todos tus sueños Sé que volarás muy alto y te podremos alcanzar Entre sueños de colores y vas creciendo con amor El colegio y los amigos, la primera ilusión Tus ansias de libertad, la rebeldía en tu corazón Tantos por qué y mil preguntas, sin embargo aquí estoy yo Y hoy que cumplas quince, mi niña y mi princesa, no sé en qué momento te creciste así Hija, en tu día quiero darte la felicidad El cielo y las estrellas brillarán solo por ti Segué atrapando todos tus sueños Sé que volarás muy alto y no te podremos alcanzar Hija, en tu día quiero darte la felicidad El cielo y las estrellas brillarán solo por ti Sigue atrapando todos tus sueños Pues muy pronto lo tendrás que conquistar Cree en ti Cree en ti